Hola mis amigos. A petición de varios amigos del canal, que nos han pedido traer otro tipo de historias que no solo sean de infidelidades, pues aquí les traemos un video de un hombre que pasa por un momento muy desagradable saliendo de una tienda 7-Eleven. Como siempre les pido, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, y no olviden presionar la campanita, para que no se pierdan ninguna de las historias de la vida real, que están por venir. Vivo en un complejo de apartamentos, justo al lado de un 7-Eleven, literalmente a unos dos minutos a pie de mi puerta. Así que desde todo este lío del cierre de la cuarentena, me había estado quedando despierto más tarde de lo habitual, tal vez alrededor de las 2 o las 3 de la madrugada, la mayoría de las noches, así que anoche, un poco después de las 12, me apetecían unas patatas fritas, y decidí cruzar rápidamente la calle hasta el 7-Eleven, al que voy regularmente. Me dirijo hacia allí en mi camino, tuve que pasar por el lado de este hombre, que estaba parado en el kiosco de la caja roja, eso es el lugar, donde se rentan películas, que hay en casi todos los supermercados y lugares públicos. No le doy mucha importancia, entro, cojo unos bocadillos, pago y salgo por la puerta. Cuando salgo, sin embargo, el hombre de la caja roja, está literalmente mirándome fijamente, con esos ojos azul claro, tan brillantes y aterradores, pero como no quiero asustarme aún más, me digo a mí mismo que tal vez esté en estado de embriaguez o algo así. Así que al pensar que estaba tratando de hacerme más incómodo tener que caminar más allá de este hombre extraño, me dirijo de nuevo a mi complejo de apartamentos, que está en este lado de la calle. Tiene una puerta que hace un ruido fuerte cuando se cierra, me di cuenta mientras caminaba, de que nunca la oí cerrar de golpe detrás de mí como siempre, miro hacia atrás, y el hombre está de pie justo detrás de mí, no cerca de mí, pero todavía definitivamente siguiéndome. Una vez más, tratando de calmar mi mente, pienso que debe estar yendo a su casa. Pero también me di cuenta, de que no tenía ninguna película en la mano, por mucho que estuviera en el kiosco todo el tiempo que estuve en la tienda. Tomando mi dulce e indeciso tiempo, sin querer parecer asustado, mantuve el mismo ritmo. Aunque probablemente debería haber corrido, porque al diablo con ser amable, de todos modos, estoy literalmente a unos pasos de mi puerta, que está arriba, cuando el hombre me llama al azar, oye, ¿tienes un encendedor? Por instinto, giré la cabeza al saber que alguien me hablaba y respondí, no, no tengo, lo siento. No quería subir las escaleras porque no quería que este hombre supiera exactamente en qué apartamento vivo. Pensaba dar vueltas hasta perderlo, pero me hizo otra pregunta. Oye, ¿puedo usar tu baño? No, lo siento, mis compañeros de piso probablemente no se sentirían cómodos si dejara entrar a alguien tan tarde. No tengo compañeros de piso, pero no quería que este hombre se hiciera ilusiones, pensando que yo vivía solo. Seguí caminando, pero el hombre aún me seguía. Simplemente le pregunté, ¿vive usted por aquí o algo así? Tengo un amigo que sí, y se suponía que iba a encontrarse conmigo al otro lado del camino, pero tal vez se quedó dormido. Nunca he estado aquí antes, pero sé que su puerta es la número 201, no estoy seguro, me respondió. Si tiene un amigo que vive aquí, ¿por qué pide usar mi baño? Sabía que este hombre estaba mintiendo. Rápidamente se me ocurrió decirle que el apartamento 201, debería estar justo después de la piscina, al lado de la zona de lavandería. Mis amigos me están esperando así que debo irme, le dije. Sin embargo, mi Dios me dijo que me dirigiera a mi coche, ¿por qué, y si miraba por dónde iba y decidí a darme una sorpresa más tarde? No, veo demasiadas películas y leo demasiadas historias subidas aquí. Empiezo a dirigirme hacia el aparcamiento, no corriendo pero sí caminando mucho más rápido que antes, miro hacia atrás, y me doy cuenta de que el hombre me persigue, en ese momento, me doy prisa y saco las llaves del bolsillo. Subo a mi auto y cierro inmediatamente las puertas. El hombre se acerca corriendo y empieza a golpear la ventanilla del lado del conductor. Abre la puerta, idiota, me grita. No puedo evitar, fijarme en esos espeluznantes ojos azules, pero también me doy cuenta, de que está buscando algo en su bolsillo. Enciendo mi auto, antes de que pueda ver qué es lo que va a sacar de su bolsillo. Escuché un fuerte estallido, pero me importó un carajo. En ese momento con tal de alejarme de su presencia, conduje durante unos cinco minutos por la calle hasta esta gasolinera arco, antes de llamar finalmente a la policía, esperando que llegara la policía, me di cuenta de lo que era el sonido de estallido, este hijo de su madre, había reventado mi neumático trasero con una navaja. Por supuesto, cuando la policía llegó y comprobó la zona, el hijo de mala madre ya se había ido. Interrogaron al dependiente del 7-Eleven, y les hizo saber que el hombre había estado allí unas cuantas veces desde la semana pasada. Nunca había sido un problema, pero obviamente era un indigente. Todavía estoy conmocionado por lo que pasó anoche, creo que voy a tomarme un tiempo para volver al 7-Eleven, al menos por un tiempo. Bueno mis amigos, esto es todo en el video de hoy, esperamos de todo corazón que les haya gustado, si así fue, por favor, consideren dar me gusta al video, y suscribirse al canal. Muchas gracias.